¡Suscríbete al canal! Ya me dan ganas de probarlos. ¿Cómo estás? Acá en realidad tenemos un par de propuestas en tanto de la parte que es para picotear como la parte de los contundentes, que es más o menos como separamos la carta. Esta es una causa que la parte distinta, digamos, es que la masa tiene eneldo, entonces le da un sabor especial. La hacemos con pulpo al olivo, tiene un carpaccio de palda con aceite de oliva. Y estos son unos, nuestros mac and cheese, pero peruchos, ¿no? Peruanos. Son a la huancaina, igual tienen parmesano, que es la parte del queso, y tenemos pollo anticuchero encima, ¿no? Que tiene la mezcla y que va súper bien. Tienen una pinta deliciosa, así que me van a dejar aquí con Gustavo para que me dé unos tips culinarios y obviamente probar sus exquisitos platos. Y seguimos con la siguiente nota.